Buenos días, hoy tengo que celebrar y empiezo. El pito se utiliza para avisarnos cuando hay un terremoto, cuando va a pasar algo, pero también se usa cuando hay alegría y acontentamiento. Hoy es un día especial para mí. Hoy estoy cumpliendo año. Muy contenta, agradecida, le doy gracias a Dios por mantenerme en salud y con una mente muy clara para poder seguir hacia adelante. Pero hoy, amigos y amigas que me siguen en Facebook, en Instagram y en YouTube, que tengo un canal que se llama Freedom, Plantas y Algo Más. Hoy es algo más, porque hoy de lo que yo he aprendido sembrando suculentas y haciendo diferentes arreglos, hoy voy a crear en mi bizcocho algo impresionante para mí. Y te fijas, ves el bizcocho. Aquí le he puesto una rama y voy a proceder a adornarlo. Este bien deciendo el tiesto, lo voy a colocar en la parte de abajo para darle la seguridad. Y aquí vemos parte de ese proceso. Y entonces, como no pude conseguir las suculentas empastilladas, pues conseguí suculentas artificiales. Y aquí voy a crear, ¿verdad?, mi arreglo. No sé cómo se llama esta suculenta que estoy poniendo aquí, pero sí sé que el propósito que yo quiero hacer en ella ya está. Ahora, procedo, en vez de echarle tierrita, yo le voy a echar unas bolitas que se usan para adornar los bizcochos y voy a proceder ahora a echarle. ¡Qué bello quedó! ¡Qué hermoso! ¡Qué belleza! Muy contenta de haber creado un bizcocho para mí. Lo voy a presentar de esta manera para que lo puedan ver de esta otra manera. Miren qué hermoso. Me quedó hermoso. Pero al moverlo se me le cayeron unas cuantas bolitas que se las voy a echar. Y entonces, yo no estoy sola aquí, pero a las personas que están aquí conmigo no les gusta salir en cámara. Pero yo me voy a cantar Cumpleaños Feliz. Cumpleaños Feliz. Cumpleaños Feliz. Cumpleaños, Cumpleaños. Cumpleaños Feliz. Cumpleaños Feliz.